El 12 de marzo, ¿dónde vas a estar? ¿Dónde vas a estar? Con Fernando Valladolid En el auditorio de los siguientes libres ¡Un fuerte aplauso! Yo tengo que hacer una palabra para la canta Os tenemos que ir a la patidez Y algo que os suena seguro Se llama Ángel Fueca Causo Ángel Pinta Lunas de Metal Descoja flores de papel ¿Quién sabe qué hay en su cabeza? Se quedó sentado más allá De su confusa realidad Enamorado de la nada Imagina que te puedo amar En lo que cubra un cuento Imagina que te tomo besos Tú quisieras salir al camino de todo mi beso Perdóname si pido un abrazo Pero contigo muero Hazme lo que puedo hacer Y que levante la mano Y que no diera algo adentro Ándale, sígueme Que la huella de la soledad Se duele Ángel duerme sobre el sofá Y yo me cuido Porque sé Que esconde un alma De grande A veces la gente no sabe A veces la gente reivindicen Y con la fuerza es diferente Imagina que te puedo amar En lo que dura un cuento Imagina que te tomo besos Si tú quisieras Me haría el perinio De todo mi corazón Perdóname si pierdo la razón Pero contigo muero Hazme lo que puedo hacer Hazme lo que puedo hacer Que levante la mano Y que no diera algo adentro No hay espíritu Que me haría Si tú quisieras Ser el deír De tu primer sol Perdóname si pierdo la razón Pero contigo muero Hazme lo que puedo hacer Y que levante la mano Y él nos lleva a lo tanto adentro Hazme si pierdo la razón Y en la brocha de la soledad Se puede La una La una La una La una La una ¡Gracias! Gracias.